¡Hola amiguitos! ¿Cómo están hoy? ¡Vamos a jugar Toro y el tractor! Como les gusta mucho, nos vamos a jugar y vamos a jugar al lugarito de Navidad. Bueno, no necesitamos navidad, pero me gusta. Y vamos a escoger el... Este, el de fútbol. Estaba diciendo la plata de Toro. Y ahora vamos a ir a casi toda la ciudad. ¡Vamos a ir a toda la ciudad! ¡Oxar! Bueno, no sabemos qué pasó, pero vamos a intentarlo otra vez. No, no puedo creer. Esto pasó de locura. Ok, vamos a intentar hacer esto porque la otra vez les morimos. ¡Adiós, mundo! ¡Qué gracioso! No, no, no. ¡Vamos a mochucar este pollito! ¡Fue rojo! 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 Hola, este pollito loco. ¡Fue rojo! ¡Fue rojo! Creo que está todo el final de manos. ¡Uy, lo logramos! No nos explotamos, pero sí, hay que tener mucha paciencia porque esa gallina se mueve para un lado o para el otro lado. ¡Cuidado a la gallina ropa! ¡Los vemos al nivel 2! ¡Cuidado a la gallina ropa! ¡Vamos a alumbrar el lomo! ¡Los vemos! 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 Vamos en el barrio, y tenemos tres, ¡ay qué difícil! Patapum, ¿no? ¡Sí, lo logramos amigos todos! Vamos a llegar con el padre Camusus flote. ¡Sabe dos cajitos que estuvo de reña! No salimos jugando el balón encima de nosotros, nada, no te vayas, querido Dios, está bien. ¡Balón! Esto me confundo, ¿no? Me confundo, ¿no? Esto tiene que ser como el delcohito. El primero. Bueno, aquí tenemos que hacerlo. ¡Lo logramos! ¡Tenemos al nivel, no sé cuál, pero sí, al nivel seis. ¡No, no, no, no! ¡Tenemos a pegar mi perro! ¡Toro, perro! ¡Torrito, marín! En la palma de mi mano. Esto va a muchos extrañantitos. ¡Eso no me puede, eso no me puede! Espero que vaya un lado divertido. Ay, la duro Vamos a lograrlo Sí, la moja llegó el 7 Y este es de mi favor favorito Díganme su favor favorito en los comentarios Y denle like si les gustan los chistes Ay, que me sueldo Y denle like si les gustan salir Eso fue una locura Ah, se nos fue la cabra Se nos fue la cabra Se nos fue el balón ¡Ah, cabra! ¿Sale un balón? ¿El balón? Ok Este rostro está muy intenso, ¿me dice? ¿Vale? Bueno, eso no es clarito Pero eso no ¡Logremos! ¡Y gracias a tu abra! ¡Eres el mejor! Bueno, eso no es bueno ¡Logremos! ¡Logremos! ¡Hola, vaca Lola, la vaca Lola! ¡Tiene cabeza y tiene torna y se muuuh! ¡Qué la vaca! ¡Ay, lo busco al toro! ¡Y lo vamos a buscar para que no se exploten! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos a soltar el de! ¡Hola! En este se sale, amiguitos En este se sale Esta va a ser súper difícil Pero nos vamos a lograr por el canal ¡No lo grabas! ¡No lo grabas! ¡No lo grabas! ¡No lo grabas! ¡No! Ok, cuando llegamos al nivel 1 Al último nivel ¡Nos vamos a... ¡Logsa! Con solo un balón No sé si será imposible Pero lo vamos a intentar por el canal ¿Verdad, mi equipo? ¡Ahhh! Bueno, no lo podemos hacer ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!